No tiene que esforzarse mucho. ¿Cómo fue la llegada a la Argentina? ¿Cómo llegaste a la Argentina? Bueno, nosotros teníamos un acuerdo con el gobierno de Mozambique, no con el de Argentina. Llegamos hasta Mozambique, hicimos un día de tránsito por la República Argentina y en ese interín nos dieron en el pasaporte lo que le dan a todos los turistas, que es el permiso de estadía por tres meses. Seguimos camino a Mozambique y cuando llegamos nos encontramos con un país completamente en la miseria, venía de una guerra civil, de 23 años, no había ni siquiera comida en los supermercados, no había universidades, no había futuro para nadie ni menos para nosotros. Eso nos obliga a tomar la decisión de huir de Mozambique y recalamos en Brasil, visitamos San Pablo, visitamos Río, la barrera idiomática nos parecía complicada para adaptarnos y recordamos que nos habían puesto en el sello del pasaporte tres meses de visado de turistas para la Argentina. Y dijimos, vamos a Argentina, por lo menos tendremos tres meses para pensar qué serán nuestras vidas, tres meses será una eternidad para alguien que tenía los minutos contados. Con lo cual eso hicimos y hace 22 años que estamos aquí. ¿Cómo lograron quedarse? ¿Cómo lograron que les extendieran ese tiempo? Bueno, nadie sabía quiénes éramos porque teníamos una nueva identidad, no se había hecho pública, ese había sido el compromiso del gobierno de Colombia y de la Fiscalía. O sea, ustedes cambian la identidad antes de salir de Colombia. Legalmente, y cualquier colombiano lo puede hacer. O sea, que vos ingresas a la Argentina como Sebastián Marroquín. Exactamente, como Sebastián. Y así comienza, se vencen los tres primeros meses y comenzamos a ir a Colonia de viaje para renovar esas entradas y volvíamos a obtener esos otros tres meses. Hasta que decidimos finalmente hacer el trámite en migraciones y hacer la cola como todos. Hasta que, como unos cinco años después, logramos obtener la residencia permanente. ¿Cómo fue empezar a ser una persona normal? Pues fue raro, ¿no? Porque siempre tenías un montón de guardaespaldas cuidándote. No tenías un verdadero contacto con el exterior por más de que salías a la calle. Aquí me encontré con la particularidad que pareciera sin importancia, pero me daba hasta miedo ir a comprarme una hamburguesa porque nunca había interactuado con la gente. Siempre la hamburguesa llegaba a mi mesa y no sabía ni quién la pagaba, pero ahí estaba. Siempre había alguien atendiéndome. Entonces, encontrarme con... chocarme con el exterior fue difícil, pero finalmente, pues, hoy agradezco mucho esos cinco años que pude vivir como un NN, como un ciudadano más en Argentina, totalmente tranquilo. ¿Y cuándo dejas de vivir como un NN? ¿Qué fue lo que pasa en la vida de ustedes que hace que de golpe tengas que revelar tu verdadera identidad? Bueno, eso se lo debemos a Juan Carlos Zacarías, un contador que decidió extorsionarnos y robarnos. Se había enterado de nuestra verdadera identidad y comenzó a presionarnos sistemáticamente hasta que ya en un punto se nos había robado un dinero y nosotros elegimos ir a la justicia argentina a denunciar la totalidad de estos hechos e incluso a poner en conocimiento de los jueces que llevan esas causas quiénes éramos nosotros, les acercamos nuestros cambios de identidad porque no teníamos esa pretensión. Lo que pasa es que es como si a ti te roban la cartera cuando sales de aquí, vas a la comisaría a hacer la denuncia y te dejan presa por dejarte robar la cartera. Entonces es exactamente lo que nos pasó a nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvieron presos ahí? A mi madre le quitaron casi dos años de su vida, yo estuve más, poco tiempo, dos meses aproximadamente. ¿Y cómo lograron zafar de esa situación? Siete años de procesos judiciales, pericias contables, hasta que la Suprema Corte de Justicia Argentina vio que evidentemente lo único que teníamos de malo era el apellido de mi padre. ¿Y de qué viven, Sebastián? Hay mucha gente que cree que todavía tienen dinero. Bueno, y hay mucha gente que cree que todas estas series y novelas sobre mi padre nos generan ingresos a nosotros en absoluto, yo no percibo nada por eso. Yo soy arquitecto, soy diseñador industrial, soy conferencista, ahora escritor, nos rebuscamos la vida desde ese lugar. También cuando llegamos aquí, que habíamos llegado prácticamente con lo opuesto, sobrevivimos gracias a la ayuda de la familia materna, no de la paterna, porque obviamente la paterna estaba queriéndonos matar a toda costa, y hasta el día de hoy. ¿Hasta el día de hoy? Yo creería que sí, porque no han cesado los ataques de manera reiterada. ¿O sea, los siguen amenazando? Ya hay maneras muy sutiles de demostrar el odio de ellos hacia nosotros y están a la vista. ¿Y de dónde viene ese odio? Es algo que yo siempre me... creo que me voy a morir con la misma pregunta, porque no puedo entender como una familia que si hoy se viste, si hoy sus hijos fueron a las universidades, si hoy le ponen nafta al automóvil es de cuenta de Pablo Escobar. Y sin embargo, parece ser que... Yo creo que no me equivoco cuando digo que el buen agente de la familia era mi padre. Esa es tu frase. Hay un dato que vos contás con respecto a tu tío Roberto, que le secuestraron a su hijo, o sea, a tu primo. A Nicolás, sí. A Nicolás, en plena persecución tuya también, o sea, que lo más evidente era que iba a aparecer muerto y sin embargo lo libraron. O sea, ¿vos crees que la colaboración de tu tío existió desde ese momento? Absolutamente. Fíjate que los Pepes asesinaron a más de 3.000 personas en la búsqueda de mi padre. Y están los registros periodísticos de eso, las miles de personas que aparecieron con carteles escritos por los Pepes, torturados y de las maneras más horribles que te puedas imaginar. Y evidentemente secuestran a mi primo Nicolás. Obviamente, para mí la consecuencia lógica era que iba a aparecer exactamente con el mismo cartel porque no me puse muy triste, porque obviamente lo quería. Y finalmente a las tres horas lo dejan ir y como si nada hubiera pasado. La verdad que los Pepes asesinaron a 3.000. La única razón por la que no asesinaron a mi primo, que venían asesinando a decenas de familiares nuestros, era porque su papá estaba colaborando a entregar a su hermano menor. O sea, que vos decís que Roberto, el hermano de Pablo Escobar, entregó a tu padre. Sí, aquel que se dice que lo quiso mucho, que lo quiere mucho y que todavía recibe a los turistas y les cobra por los abrazos y los saludos y las firmas en las fotos de mi padre. ¿Cómo es eso? Es el cuento de los Narcotour, terminan todos en la casa de él. Y bueno, es por las redes sociales, sus fotos tomándose... ¿Él firma autógrafos? Sí, pero cobra por todas esas cosas. ¿Qué contradicción tan grande, no? Vive del supuesto amor que profesa por su hermano, pero en realidad es una persona que lo traicionó, lo entregó. Roberto tiene un nombre clave con el que se identifica ante la DEA y yo lo publico en mi primer libro. Si vos decís que vas a acudir por ayuda con una clave que te da él, ¿no es cierto? Claro, yo en el desespero ante la muerte de mi padre, hay que recordar a los 15 días que fallece mi padre, a Roberto le mandan un sobre, una carta bomba a la cárcel donde él estaba. Al abrirla le explotan las manos, lo deja prácticamente... Ciego. ...virtualmente ciego en ese momento, perdió un oído, el sentido del gusto, etc. Y yo lo visito él en el hospital, evitamos que los médicos le sacaran los ojos porque lo querían hacer, cae en manos de militares, obviamente querían hacer una carnicería con él que nosotros impedimos porque no teníamos mucho afecto por él y no hubiéramos permitido eso nunca. Y sin embargo, le pido en el desespero, cuando sale la anestesia general, le digo, tío, nos van a matar, evidentemente seguimos nosotros, ya caíste vos, estás vivo de milagro, necesito salvarle la vida, por lo menos a mi madre y a mi hermana, yo ya estoy perdido. Y él me dice que anote un código y que me vaya a la embajada de Estados Unidos con ese código. Yo tomo nota, la verdad no me di cuenta, estaba en otro lado yo mentalmente y puse el código en el vidrio de la portería de la embajada y a los cinco minutos estaba hablando con Joe Toff, el jefe de la DEA para Latinoamérica. Y me requisaron. ¿Cómo fue salir con...